Claudia, sí. Bueno, el caso es conocido por un tema de remisión. Bueno, empezando, voy a hacer un pequeño recuento de por qué el inconveniente con Comeba. El primer control de prenatal lo hizo un médico general que se llama César Hernández. El hombre estaba muy preocupado, tenía problemas con la esposa, pegado al celular. Y pues lo máximo que me dijo es que con esta situación económica del país y que por mi edad, ¿para qué tenía hijos? ¿Por qué no había abortado? Sin embargo, tomé la consulta muy tranquila. Se siente la humillación en el momento, pero tomé la consulta. Este control prenatal no aparece en sistema en Comeba. Tampoco me dio cartilla prenatal, absolutamente nada. Luego empecé la lucha, empezó el calvario, cita de ginecología, que se logró hasta en mayo. En mayo, Jorge Hernández Alzate es un ginecólogo que es muy grosero, muy despotado, no explica, no dice nada, simplemente empieza a mandarme a un hospital de Yopal, por urgencias. Ahí inició el calvario pues de todo este proceso. ¿Laboran con Comeba? Ellos son los médicos que trabajan para Comeba, que tienen una asociación con la clínica casanaria. Bueno, inicia, empiezo a tener un dolor que Jorge Hernández Alzate, el ginecólogo, dice que es muy normal y era en la parte izquierda y es cuando empiezo a tener una restricción del crecimiento del feto, una restricción fetofetal. Entonces él no me diagnostica, en Comeba no me ponen como paciente de alto riesgo porque sé que nunca me vincularon como paciente de gestación, alto riesgo, prioritario, porque yo tuve siempre que pagar copagos, hacer copagos. Tengo entendido que en Colombia las embarazadas, las gestantes no hacen un copago, no realizan un copago. Yo sí tuve que hacer copagos de todas las citas, de medicamentos, así puede ser un ferro EF, siempre tuve que hacer copagos y en laboratorios, ecografías, las pocas que se lograron tener. Hay una tutela que fue fallada precisamente por toda la negligencia y por todo el problema que se vino en el embarazo. La tutela fue fallada a mi favor el día 28 de junio, para este entonces yo estaba hospitalizada con un tema de remisión. En la tutela, esta tutela se logró después de que mi hermano tuvo que encadenarse frente a Comeba para ejecutar una, llevar a cabo una remisión porque la bebé se estaba muriendo dentro del vientre. La lograron salvar en la clínica Valledupar, en Valledupar. Entonces regreso a solicitar mis visitas médicas, medicamentos como lo dicen, la tutela, porque la tutela dice que me deben dar todas las especialidades que requiera y los medicamentos no post para mí y las bebés cuando, hasta su recuperación, hasta su total recuperación. Nunca se cumplió, entonces me fui al juez, al juez es el señor Jorge Andrés Valcarce Suárez, es el juez segundo penal municipal para adolescentes con función de control de garantías de Yopal. Le erradiqué el desacato a la tutela. El desacato a la tutela está el 7 de julio. Luego, en vista de que no, yo estuve en agosto sentada en el escritorio frente al juez, Jorge Andrés, le lloré que por favor, si no era de su competencia, lo pasara a una estancia donde fuera su competencia para yo poder agilizar el proceso, adelantar una demanda, cualquier cosa. Estuve frente a él. Si él llega a ver esta nota, él se va a acordar que yo le estuve llorando, le supliqué frente a su escritorio, allá en su escritorio estuve sentada. Luego, en vista de que nunca tuve una respuesta ni del juzgado, ni de Comeba, nunca me cumplieron. Entonces, el 9 de septiembre le erradiqué un nuevo oficio porque estaba pendiente. Mi hija Monsatra, la que está hoy en cuidados intensivos en guía médica, esta es la tercera vez que los médicos allí solicitan una remisión para cardiología, ya tiene un problema cardíaco, un soplo grande. En el oficio que le erradicó al juez, el día 9 de septiembre le pido que por qué Comeba no responde, no me da respuesta de una remisión y bueno, todo lo que no ha cumplido. Bueno, hasta la fecha, nunca, hasta el día 25, 26 de septiembre yo empecé a erradicar oficios. Inicié con el personero. Quiero agradecer al personero públicamente porque él fue el único que hasta el momento me ha ayudado con una respuesta. Él fue muy eficiente al emitir un oficio pidiendo al juez que por favor agilice y le dé respuesta, ordene el desacato a la tutela. Ese oficio fue erradicado el mismo día por el personero César Hernando Figueredo Morales. El 26, erradiqué lo mismo todo el caso al procurador, no he tenido respuesta de la defensoría. El 27, erradiqué oficio a Comeba. El 27 de septiembre erradiqué todo el proceso contando el caso a la Defensoría del Pueblo, tampoco he tenido ninguna respuesta de la Defensoría del Pueblo. El 29 de septiembre puse la denuncia ante la Supersalud. Tengo el oficio erradicado de la Supersalud. Y el día de ayer erradiqué el caso ante la Secretaría de Salud Departamental. En vista de que no tengo respuesta de nadie, de ningún ente a los que he acudido, fui a la Fiscalía, pero en la Fiscalía no me reciben el caso porque dicen que allí es estrictamente penal. O sea, si hay una fatalidad me reciben el caso. Lo que yo no puedo seguir esperando es a que mi hija muera porque ella está en riesgo de muerte en este momento. El día a ella le dieron de alta, ella duró 50 días. Luego de realizar, de que se complicó el embarazo, desembarazaron a las 33 semanas. En espera de una remisión se tuvo que ir de emergencia aquí en el hospital de Yopal. Eficientes médicos, ginecólogos, pediatras excelentes. La niña la salvaron. Y una duró 25 días en geomédica y la otra 50 días. La segunda, la que ha tenido siempre los inconvenientes, problema cardíaco y respiratorio, está en este momento nuevamente. Bueno, ella le dieron salida el 7 de septiembre y ahorita el 28 tuve que llevarla porque no vi ninguna recuperación y al contrario se me estaba afectando más. Ayer nuevamente pide Geomédical remisión para cardiología. Ya la tiene que ver un cardiólogo tomando un ecocardiograma y decirnos cómo se combate este soplo si se es de medicamentos y lo podemos tratar con medicamentos. Ayudar a la niña porque está muy afectada, ya el oxígeno no es suficiente. Está muy afectada la parte cardíaca con la respiratoria. Entonces está muy alterada. Es muy pequeña. En este momento las gemelas tienen 74 días de vida y tienen en edad corregida 18 días de vida. Comeo en este momento no ha llamado nada de remisión, absolutamente nada. Cuando me dan salida a la primera gemela, bueno, se tenía que haber iniciado en el hospital de Yopal, Oro, hay un planca madre canguro. Allí es totalmente integral, allí tienen los especialistas, pediatría, los exámenes. Por ser tan extrema prematurez, ellas tienen que estar atendidas allí, terapia, todo les da. Hasta hoy recibí una llamada de Comeba verificando lo que yo había solicitado de plan canguro. ¿Qué pasa? Yo voy a las oficinas aquí de Comeba y las señoritas todas son déspotas. Ellas están haciendo su trabajo, me imagino que así les ordenan. No tienen un carnet de identificación, solo sé el nombre de dos, Lorena y Leonel Deport, que me han dado recibidos. De resto absolutamente nada. No sé que aquí exista un gerente regional, no se sabe el nombre, no sé a quién dirigirme. La respuesta de ellos es, señora Milena, todo está en sistema, está en espera de aprobación. Me deben licencias de, me deben incapacidades médicas, medicamentos que nunca han dado, micronutrientes, bueno, todas las especialidades. Resulta que yo en mi correo, en un correo SPAM, encontré un oficio del 2 de agosto de Comeba, donde me dice que ellos han verificado y que los medicamentos, ecografías, no tienen convenio acá para darme las ecografías. Que se han dado cuenta que ya se desembarazó, que las niñas ya nacieron, entonces que no hay necesidad de tener una cita con ginecología. Que ellos, como ya se desembarazó, no ven la necesidad de que yo tenga una cita con ginecología. Es decir que hasta la fecha, apenas le están dando respuesta de los primeros oficios que usted solicitó. Exactamente. Ellos dicen el 2 de agosto que ya se han dado cuenta en sistema que las bebés ya nacieron y que por lo tanto ni siquiera tengo derecho a una cita de ginecología. Es decir que por parte de Comeba EPS, desde el 19 de julio que me desembarazaron no he tenido un control de ginecología. Después de una cesárea, un problema tan de alto riesgo que todo lo he tenido que asumir por particular, para el bienestar de mi salud. Encuentro ese oficio. Entonces lo radiqué dentro de todo el paquete. En este momento mi hija Monserrat, que es la que está en cuidados intensivos, repito, tiene un soplo en el corazón bastante grande, tipo 4. Tiene la afección respiratoria. Ella está en riesgo eminente de muerte. En Gio Medical me lo mantienen estable. La tiene que ver un cardiólogo sí o sí. Yo solicité por el, uno, negligencia porque nunca me han dado respuesta ni absolutamente nada de lo que deberían darme, aún teniendo una tutela, un desacato a la tutela. Entonces, en el oficio que radiqué ayer al secretario de salud departamental, pido que Comeba me ponga el cardiólogo de inmediato aquí en Yopal, porque ella está hospitalizada aquí en Yopal, y la pueden recuperar en Gio Medical. Si el cardiólogo me dice que la niña tiene que ser operada de inmediato, asumo la, asumo la remisión y me voy, tengo que irme con la, con la otra gemela. No la puedo dejar, las dos están lactando. Eh, bueno, quise hacer este caso público y estoy denunciando públicamente que voy a iniciar un proceso, estoy ya iniciando un proceso penal contra Jorge Andrés Balcarce Suárez, que es el juez segundo penal municipal para adolescentes con función de control de garantías de Yopal. ¿Por qué razón? Porque si no es de su competencia, yo estuve en su escritorio llorándole que por favor, que si no era de su competencia este caso lo pasara a una estancia que fuera la competencia este caso para yo poder agilizar. ¿Sí? Eh, creo que ni siquiera el gerente de Comeba sabrá de que existe este caso. Eh, yo no quiero esperar a estar llorando sobre la tumba de mi hija, no quiero perder a mi hija y es por eso que hago este, eh, esto público. Eh, pido el favor a todos de corazón, yo estoy siendo lo más fuerte que, que pueda ser porque tengo otra en casa que tengo que cuidar porque seguramente no lo resistiría si no puede ser así. A, a los pacientes de Comeba, a los usuarios de Comeba, eh, madres, eh, gestantes, eh, 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 tercera edad, bueno, no sé, los que estén pasando que por favor me apoyen, que nos unamos, que me busquen, que, que nos unamos para, eh, eh, yo he estado buscando pero no, no he encontrado pues las suficientes personas para poner una demanda colectiva. Eh, quiero decirle a los funcionarios de Comeba, de Yopal, Casanari. Eh, los estoy denunciando públicamente, hay una jefe de enfermería, Sandra, que también, eh, va a, a estar vinculada al proceso, eh, todos los de atención al usuario, me han puesto sellos de medicamentos y hago fila dos horas en consubsidios y luego me dicen que no, no los dan. Eh, me han tenido en el típico paseo de la muerte, eh, allí toca siempre con groserías, con gritos porque si no, no atienden. Quiero decirles que yo me siento sana físicamente y que voy a luchar por esto. Que si tengo que pararme en la puerta de Comeba, cerrarla, asumir la responsabilidad jurídica que se me venga, lo voy a hacer porque yo no voy a permitir que mi hija se me muera esperando un especialista. Eh, por favor, todos los usuarios que estén afectados, que estén peor que yo, que no hayan llegado a los límites que estoy llegando yo, por favor, que me apoyen, hagamos una demanda colectiva, hagamos un plantón colectivo. Eh, estoy dispuesta, no sé, a llegar hasta las últimas consecuencias en medios de, a nivel nacional, eh, llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, lo que se tenga que hacer, pero Comeba me tiene que responder sí o sí y sobre todo lo que yo busco es que por favor, me garanticen la vida de mi hija que en este momento está en riesgo. ¿La solicitud puntual que usted quiera hacer y que necesita su hija en este momento? Un cardiólogo en GeoMedical que me le tome un ecocardiograma para que me diga el dictamen si se puede tratar con medicamento aquí estando hospitalizada en GeoMedical o si definitivamente hay que remitirla. Eso es lo que yo necesito. Necesito el plan canguro integral con todos los especialistas, exámenes para iniciar también porque la otra la tengo desprotegida aquí en la casa solamente con mis cuidados y no es suficiente. En Comeba solamente le dan control de crecimiento y desarrollo, médico general, la pesan, la miden, pero eso no es suficiente. Yo necesito que ella inicie también para evitar una recaída de la que tengo en la casa. Gracias. Gracias.